Oh, ma, tú estás bien dura más al culo, mami They big, yeah, young kings, baby Tú estás bien dura más al culo, mami Toma el feeling, me gusta verte fumando, mary Yo voy a terminar siendo tu baby daddy Una baby sari, a mí le llevo rápido como Sonic Ella está trending, oh, ma, tú te mereces una Belkin Que estos bobo roncando chavos están pretending Y tú sabes que mi movie no tiene ending Ella está trending como Jenny León en porno Pa' capeles que echamos los polvos Mami, yo no me conformo, sigo recolectando fondos Cuando capotea, ella se la ha tragado un solbo I'm making numbers, I'm still humble Todos estos cabrones corren si se forma el Royal Rumble Cuando no estoy en la city, estoy chilling por la jungle Tengo un ángel y un demonio metiendo pila en el hombro Young Kings, baby Están tirando fotos pa' estructurar los andamers Ella solo fuma exótico, las moñas en el grinder Pa' mí que se hizo las nalgas porque se las veo más grandes No sé si son las pestañas, pero cuando ella me mira Con la cara de bellaca, esa como que intimida Dímeles estos boquis bloques, la fuerza no me dan Llévala pa' Lambine, ella no saliva Y si mueve el culo yo te compro una Berkin bag Los tienes bajando pa' el club solo pa' verte, ma' Al ver las máquinas ellos quieren investigar La baby desfilando en los outfits de festival Cómo se siente, ma', me dice nada mal Cuerpo atlético, todos le quieren ganar Se aprovecha y se hace la que no sabe na' Ya yo le compré Chanel a la modelo de un canal No diré quién es, pero ella está trending Oh, ma', tú te mereces una Berkin Estos bobos roncan de chavos y están pretending Y tú sabes que mi movie no tiene ending Oh, baby, yo voy a regalarte como Santa Claus A subir fotos contigo, que se joda todo Yo solo quiero darte no love, ma' Oh, baby, yo voy a regalarte como Santa Claus I'ma take you to the store pa' comprarte Dior Baby, ¿por qué no? Y tú estás trending, trending Oh, ma', tú te mereces una Berkin Todos estos bobos roncan de chavos y están pretending Y tú sabes que mi movie no tiene ending Las libras estoy sending, yo siempre estoy walking Ella siempre anda con su DVD o con mi Krenlin Es de PR, pero parece de Medellín Baby, en ti yo quiero gastar unos par de Benjamin Tiene OnlyFan y un montón de followers Estirar los canter Ella quiere chavos, ella no quiere flower Young King come a my tower Baby, tú sabes que ando con los del Power Y nosotros tenemos los palos y no son de béisbol Tú sabes, tengo que mantenerme dangerous Yo me compré una casa sin neighbor Porque ahora soy famous, baby Estás bien, duramos el culo, mami Y tú en el Philly me gusta verte fumando Mary Te voy a terminar siendo tu baby daddy Y una baby sari Y a mí le llego rápido como Sunny Cuando yo la miro, me voy en un viaje Baby, me matan tus ojos y tú estás tú Rompe la calle siempre que sale Ahora todo el mundo la quiere y ya está trending Trending Oh, ma, tú te mereces una Belkin Estos bobos roncan de chavos y están pretendin' Y tú sabes que mi movie no tiene ending Young Kings, baby Ha Baby, baby My tower, baby Y me hay que pasar Trending 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 Si no yo lo di en trading Ella está trending Si te preguntan que tú eres de Islay Que tú eres un influencer No, no, no. ¡Suscríbete al canal!